Hola, bienvenidos otra vez a Darmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo dos cosas muy importantes. Número uno, un invitadaso de lujo que ahorita les voy a decir quién es y un poquito de su carrera. Y número dos, un tema que a mí ya me urgía hablarlo aquí en Darmatic. ¿Por qué? Porque es un tema que no es muy conocido en el budismo acá en América Latina. Y lo siguiente es que cuando se habla de él, muchas veces se tiene muchos estigmas sobre esta forma de abordar el Dharma del Buda. ¿Qué tema es el que les estoy diciendo? Les estoy hablando sobre el budismo secular. Y mi invitado es un especialista, un, podríamos decirlo, un experto en el tema. Y es, estoy hablando de Bernard von Kloss. Él conoció el Dharma a una muy temprana edad y ha practicado en Europa, India y Birmania, dejando poco a poco a un lado su carrera artística. Se ha formado como profesor de Dharma y meditación en el Body College con Stephen Barchelor como mentor principal. Y está cursando un doctorado en estudios budistas en la Universidad de Bristol. Guía una pequeña sanga secular en Barcelona y también ha enseñado en Reino Unido, en Gaia House y en el Oxford Mindfulness Center. Aparte de su blog, también ha publicado en Buddhist Door, Tricycle Magazine, Easter Horizon en Malasia. Entonces, si ustedes se fijan, no pude haber tenido un mejor expositor para este tema con esta entrevista a Bernard von Kloss. Que abajo les voy a dejar su página para que puedan ir y su blog para que puedan ir a consultar un poquito. Y un artículo donde habla acerca del budismo secular. Así que aprovechen esta entrevista porque es fenomenal. Vamos a verla. Hola, Darmáticos, ¿cómo están? Pues el día de hoy tengo un invitado que ya tenía muchas ganas desde hace tiempo porque yo leo su blog. Soy así de leer su blog desde hace tiempo. Y justamente tuve la oportunidad de escribirle. Accedió. De hecho, me está prestando su cuenta de Zoom. Por una falla técnica que ahí tuvimos. Y pues muchísimas gracias, Bernard, por aceptar esta invitación a Darmatic. Bueno, gracias a ti, Juan, por invitarme. Pues primero que nada, te quiero decir que llevo muchos años leyendo tu blog. Ha sido como un referente para mí en mucho de mi caminar por el Dharma. Y agradecerte este esfuerzo. Siempre cuando nos topamos como esos proyectos que refrescan de cierta manera el Dharma, se agradece. Entonces, primero ser fangirl y te tengo que agradecer en esta primera instancia. Bueno, gracias. Si no hubiera gente que leyera el blog, habría terminado hace tiempo. No tengo mucho tiempo para escribir, pero bueno, está bien que la gente lo lea y le guste. Qué bien, qué bien. Y pues bueno, yo ahora sí como que te invité porque justamente quiero abordar con un tema muy específico contigo y es con respecto a lo que trata tu blog, ¿no? Y es con respecto al budismo secular. Yo platicamos un poquito antes de entrar de que este término, sobre todo en el budismo en Latinoamérica, todavía es algo como que se está explorando, ¿no? Hay todavía como ciertas inconsistencias, no se entiende, si se entiende, y sobre todo que algunas resistencias desde lo más tradicional de círculos budistas, ¿no? Entonces, sí me gustaría preguntarte así, en términos generales, ¿qué es el budismo secular? ¿Cómo podemos entender lo que es el budismo secular? Parece una pregunta muy obvia, ¿no? Y yo que tengo un blog con ese nombre tendría que poder responder así rápido y fácil, pero no es tan sencillo. Yo creo que en el fondo hay muchas formas de budismo que son seculares. Hay muchas formas, incluso en Latinoamérica, que hablan o de mindfulness o de inside meditation, que son bastante seculares, pero no utilizan esa etiqueta, ¿no? Incluso hay formas de budismo tradicional, como formas de Vashrayana o el Sokha Hakkai o el budismo del Dr. Ambedkar en la India, que en muchos sentidos son una forma de budismo secular, ¿no? Pero más de lo que trata mi blog, y hoy en día, desde hace algunas décadas, hay una gente que usa más esta etiqueta de budismo secular o dharma secular, y es básicamente una forma de modernismo budista, yo creo que diría desde este siglo, desde inicios de los 2000, que es un tipo de dharma que no aspira a trascender este mundo transitorio, finito, imperfecto y condicionado, sino que busca acogerlo y abrazarlo, ¿no? No quiere salir de esa realidad, sino que la toma como esto es lo que hay y cómo podemos florecer como seres humanos y cómo podemos vivir éticamente al máximo de nuestros potenciales en este mundo, las unas con las otras, ¿no? Es un tipo de dharma que no juzga estas características de impermanencia o condicionado como a cosas negativas a dejar atrás. Es bastante pragmático, es un dharma para esta vida, para este mundo, tiene una cierta actitud reformista o de querer adaptar, y de ahí es de donde Stephen Batchelor tomó este término secular, ¿no? No tanto como antónimo de religioso, sino como el sentido de este siglo, de hoy. Y quizás también hay un cierto agnosticismo, como mínimo, sobre cuestiones metafísicas como la reencarnación o la doctrina del karma en múltiples vidas, etc. Son cuestiones que no se abordan o que se dejan de lado, quizás se considera que son un poco especulativas. Eso quizás sea una forma de explicar qué es el budismo secular, ¿no? Hay también una dimensión, para mí, importante, nuestra dimensión ética explícita de vivir éticamente en este mundo y una dimensión existencial que para mí son importantes, porque también distinguen el budismo secular de quizás otras corrientes de dharma que asimilan más la psicoterapia o la autoayuda, ¿no? El budismo secular tiene aún un alimento espiritual o que algunos llamarían religioso, de que trata de intentar actualizar un ideal de lo que puede ser un ser humano. Ese ideal que es lo que significa el Buda. Claro. Y esto que mencionas último es bastante interesante, porque justamente desde los círculos más tradicionales budistas, como que suelen atacar esta parte, ¿no? Es decir, es que ese budismo intenta desligarse desde el aspecto religioso del budismo, ¿no? O sea, como que separarlo completamente. Y tú cuando lo mencionas bajo este término es decir, no, lo que simplemente es que tratamos de hacer ese aspecto religioso, digámoslo de alguna manera más cercano o orgánico a lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces esto es bastante interesante, pero dentro de estas mismas formas en como se va gestando el budismo secular, ¿tú qué tipo de resistencias has encontrado dentro de los propios círculos tradicionales, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Para ubicarlos en el espectro, estos círculos tradicionales, ¿qué resistencias has visto frente a esta forma de actualizar el Dharma? Uy, de todo tipo. Yo me he encontrado algunas, sé de gente, ¿no? Como Stephen Batchelor, que se ha encontrado muchas más. Es la persona muy vocal y muy ideólogo de este tipo de Dharma. Y, bueno, recibe con frecuencia un rollo hate mail. Entonces, lo primero es esto. Hay una reacción de algunos círculos que es como de ofensa. Que no es tanto discrepo de tu enseñanza o de lo que estás diciendo, de tu opinión, sino creo que no tienes derecho a proponer estas ideas, ¿no? O a cambiar. Es una idea muy... Esto es sagrado, es intocable. Entonces, hay como esta reacción de ofensa. De cómo te atreves, cómo tienes la arrogancia de sugerir que se puede actualizar el Dharma o que el Dharma podría no ser perfecto o que necesita ser adaptado para el día de hoy. Porque eso significaría que tiene alguna carencia, ¿no? Esa es como la primera reacción que me he encontrado. Que aquí... Bueno, yo le veo una reflexión interesante. Quizás la veremos después, ¿no? Porque esto es resistencia al cambio también. Y es un poco el discurso de... Bueno, el Dharma también, como todo, tiene tres características. Es cambiante, es imperfecto y es condicionado. Luego también me he encontrado una actitud que es bastante desagradable. Y es de círculos tradicionales y no tradicionales también. Y que en la blogosfera se estila bastante. Que es una actitud de condescendencia. Que es la gente que te escribe como diciendo, bueno, lo que pasa es que no comprendes. O no has estudiado. O tendrías que reflexionar más. O no sé, todo tipo de comentarios que me han llegado muchas veces al blog también. Y que lo que intentan decir es, no es que discrepes. Es que no lo has comprendido. Y es una actitud muy comprensible en un sentido, ¿no? Porque esto lo hacen todas las tradiciones. Incluso el budismo mismo, ¿no? Dice, esa gente que piensa de esa forma, ¿no? Que hay un Dios creador o tal, se equivoca. Se equivoca, ¿no? No han comprendido la verdad. No dicen, ay, tienen una opinión distinta. Las otras son más heavy, ¿no? Entonces, en el fondo no es tan distinto. Pero es muy condescendiente. Dicho esto, también me he encontrado gente que muy sanamente discrepa. O que te manda un mail y que quiere debatir tranquilamente. Y he tenido también debates muy fructíferos y muy interesantes con gente. Y a lo mejor, pues, nos ha permitido comprender más el punto de vista del otro. O pensar, uy, vale, sigo pensando algo igual, pero a lo mejor hay lugar para el matiz, ¿no? Entonces, también quiero decir que no todas las interacciones han sido negativas. Incluso gente que discrepa, a veces, ¿no? He tenido estas conversaciones y debates muy amigables. Y, de hecho, esta parte que tú dices, como esta especie de resistencia al cambio, ¿no? Muchas veces yo he escuchado a budistas que están más metidos en esta modernidad del budismo. Dicen que es una herencia de la cristiandad, ¿no? Al final de cuentas. Que, como concebimos en nuestras culturas, cierta forma de ejercer la religión, pues, seguimos sosteniendo esos tipos de modelos. Aunque cambiemos al Cristo y pongamos al Buda, seguimos sosteniendo estos sistemas, ¿no? De protección a las tradiciones, de recelo, de unir accional en cuestión a las enseñanzas. ¿Tú crees que es parte de este paradigma del rechazo hacia el budismo secular? ¿Es parte como de algo cultural, que no es propiamente del budismo, sino es algo que lo traemos culturalmente ya? En parte. Pero, además, creo que va en dos direcciones. Es decir, creo que esta actitud de esto es sagrado, es intocable, es parte de nuestro bagaje religioso-cultural. Pero también se han encontrado estas posturas tradicionalmente en Asia. Pero, al mismo tiempo, creo que muchas formas de budismo moderno, y el budismo secular incluido, también son descendencia de aplicar actitudes, por ejemplo, protestantes al budismo. O ideas de lo religioso-secular, que son categorías modernas occidentales. Entonces, incluso la etiqueta budismo secular es algo imperfecta, y de hecho, toda la gente involucrada en el budismo secular, nadie está al 100% convencido de la etiqueta, porque tiene sus ventajas. Alguna gente se acerca al budismo gracias a esta propuesta, sienten que tienen permiso para practicar el budismo sin tener que afirmar vidas futuras o reinos de existencia que no vemos. Pero, al mismo tiempo, esas etiquetas de secular y religioso, por mucho que repitamos que usamos secular en el sentido de este siglo, tienen muchas connotaciones de la historia religiosa de Occidente. La secularidad es una consecuencia de la religión. La gente que estudia la secularidad está en los departamentos de estudio de la religión, en las universidades. Claro. Entonces, es este arma de doble filo un poquito. Y, por ejemplo, esta parte que tú dices de, bueno, es parte cultural, una de las críticas que más he escuchado con relación al budismo secular es que dicen, es que el budismo secular es colonizador, ¿no? Es un diálogo donde decir, Occidente, tenemos la razón, o sea, es un budismo que como que quitamos las supersticiones asiáticas antiguas y rescatamos lo más puro del Dharma, ¿no? Y otra de estos discursos de purismo, ¿no? De, esto es lo puro, esto es lo real, esto es lo original, todo lo demás es badaje, cultura, superstición y estas cuestiones. ¿Qué tanto hay de cierto de este señalamiento que se le hace muchas veces desde lo tradicional como decir, es que es colonizador el budismo secular? Pues, por desgracia, tiene parte de verdad. Y creo que es algo que, por suerte, ya ha estado cambiando en los últimos años, pero que es algo que necesitamos darnos cuenta de que no es aceptable y que hay que dejar atrás estos discursos. Que los tiene el budismo secular, o los ha tenido, y yo, vergonzosamente, los tuve en su momento, pero tampoco es exclusivo del budismo secular, es parte del modernismo budista y del budismo científico que está tan de moda, ¿no? Que voy a comprobar que el budismo es cierto porque abro el cerebro y me encuentro una neurona, que esto, no voy a decir que no tiene ningún sentido, pero tiene mucho menos sentido de lo que parece a simple vista, ¿no? Es un discurso muy problemático. Es un discurso muy problemático y la gente que lo critica por eso tiene razón. Y es algo que hay que dejar atrás porque siempre hay una cultura en el budismo. No hay un dharma prístino. El dharma del Buda tenía la cultura de la época y la comarca del Buda. No tenía ni la cultura de la India en general, que no existía como entidad geopolítica, ¿no? Existió 200 años después. El budismo de Sri Lanka tiene esa cultura del siglo XV, lo que sea, y nosotros, ¿qué hacemos? Pues adaptamos con otra cultura, que creo que es válido y legítimo, que el budismo ha hecho esto durante toda su historia, pero esos discursos que acompañan este cambio con una jerarquía o que son condescendientes con los pueblos de Asia que han mantenido estas enseñanzas como, ah, olvidaron sus propios insights, lo han llenado de superstición y bagaje, y ahora nosotros vamos a recuperar lo que de verdad cuenta. Esto es problemático. Y esto es algo que, me repito, hay que dejar atrás. Fíjate que, por ejemplo, en una ocasión, una persona me hizo una pregunta bastante peculiar. Me dijo, fíjate que yo siento mucha afinidad por las posturas o la expresión del budismo secular. Sin embargo, él reconocía a sí mismo, soy una persona que le gustan las ceremonias, el ritual, conecta con esa parte. Y me preguntó, y la verdad es que yo no le pude contestar, o sea, yo me quedé en la misma. Y yo le dije, no sé, llegó a esta entrevista, ¿no? Y me preguntaba, ¿puedo de cierta manera ser o tener una visión secular y aún así sostener formas ceremoniales y ritualistas? Esto es algo como que me dejó pensando mucho. Es una pregunta bastante delicada, porque nos empezamos a dar con la definición del budismo secular, ¿no? Yo me siento un poco incómodo pretendiendo que hablo como el nombre del budismo secular. El problema es que el budismo secular no es una institución formal, organizada, con sus dogmas, etc. En cierta parte, sí, hay unos dogmas implícitos, porque todo aquello que tiene una identidad reconocible, tiene unas características, gracias a las cuales es reconocible, ¿no? Si cambia demasiado, la gente diría, bueno, esto ya no es budismo secular, esto es, no sé, cocina creativa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no hay un cuerpo que decida estas cosas. Hay un poco más de esfuerzos desde el último año en juntar un grupo de gente y empezar a definir estas cosas y pensar cómo promovemos el budismo secular, cómo lo explicamos, qué características tiene, y como parte de ese grupo, yo soy de los que tiene sentimientos encontrados al respecto de este esfuerzo. Entiendo que si no te defines mucho, tampoco vas a tener mucho éxito en explicar tu mensaje. Y con eso de los rituales pasa esto. En general, el budismo secular, como el Inside Meditation, el budismo del Vipassana, que ha heredado Occidente, es muy poco ritualista. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco queremos crear otro dogma y decir esto está prohibido. Y con los rituales y las ceremonias nos damos un poquito con ese rechazo cultural que tú decías, ¿no? Que yo creo que es un rechazo válido, pero que también puede ser algo reactivo y dogmático, ¿no? Tenemos una idea de que la religión no, por cuestiones nuestras, de nuestra historia, la religión. Tenemos una comprensión muy simplista de qué es la religión, lo conectamos con la institución y con las formas. Hay también la influencia protestante, ¿no? Que cambió la religión de lo público a lo privado y de aquí la secularidad también. O sea, todo esto está junto en ese rechazo de las formas externas de la espiritualidad. Pero, ¿por qué no estudiar con el mismo rigor científico qué beneficios tiene realizar un ritual? Ahí nos damos cuenta de que es dogmático ese rechazo. Yo puedo a título personal decir, no es mi temperamento, ¿no? No me gusta. Pues, bien, perfecto, ¿no? Pero hay algo más. No tenemos la misma apertura para poner electrodos en la cabeza de monjes mientras hacen rituales. O de gente laica. Y a lo mejor si lo hiciéramos, veríamos que pasa algo. Vi un estudio hace poco que decía que realizar una serie de movimientos breves antes de meditar ayudaba mucho a la calma mental. Y uno piensa en esas postraciones que todas las tradiciones hacen al inicio de meditar, ¿no? O cantar. Entonces, creo que este es algo, y me siento un poquito solo en ese grupo, teniendo como esta apertura de posibilitar que de forma orgánica emerjan nuevas formas externas del Dharma. Nuevos rituales que tengan un significado para la gente a lo mejor que conecten más. Aunque, yo diría que ya hay algunos de esos elementos. Se está poniendo de moda que los encuentros de meditación sean un círculo, en lugar de todas las personas mirando a la maestra o el maestro. Esa es una forma. Una forma que comunica un cierto mensaje. Un mensaje de querer no poner a la persona que enseña mucho más arriba que las personas que atienden al evento. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de temperamento, pero que habría que permitir que dentro del budismo circular emergieran esas formas. Tengo dos ejemplos muy cortos, personales. Yo, no es mi temperamento el ritual ni los cánticos, y lo he hecho muy poco. Lo he hecho cuando he estado en entornos tradicionales, cuando he aprendido, etc. Pero luego, cuando estaba aprendiendo Pali, estaba de retiro, y me di cuenta que una buena forma de practicar el idioma y a la vez como internalizar instrucciones, yo me preparé antes de ese retiro largo unos cuantos fragmentos de varios sultas, de varios textos budistas. Y los memoricé y los recitaba internamente en ese retiro. Bueno, hay un paso de esto al cántico. Si lo hubiera hecho externamente, ya sería lo mismo. Y usar la voz puede ser muy calmante, puede ayudar la atención. Entonces, ahí dije, ah, bueno, pues hay un porqué también, ¿no? Y luego, tengo un amigo que en su tradición se les anima como a crear unas, no es una tradición budista de por sí, pero como a crear una plegaria personal, ¿no? Donde uno piensa y con el tiempo va volcando sus valores y sus ideales en un breve poema, a modo de plegaria, que luego recita cada mañana. Y yo un día decidí, como experimento, hacer esto, ¿no? Y creé una breve plegaria basada en ideas básicas del budismo secular, como las cuatro tareas, etcétera, ¿no? Y de hecho se lo enseñé a Stephen Bachelorette, le gustó mucho. Y ahora lo estoy traduciendo al padre, que esto es potencialmente blasfemo, pero bueno, no le guste que no lo vea. Oye, va a estar muy buena eso, ya la quiero ver eso. Y por ejemplo, sobre todo te digo esto, porque en una visión que yo tengo ahora como budista acá en Latinoamérica, yo veo que el ritual, la imagen, bueno, yo casi tengo una galería acá atrás, toda esa cuestión, de cierta manera, por ejemplo, con la parte latina conecta mucho. O sea, es algo que es un, por usar terminología budista, es un medio hábil, ¿no?, para el dharma, de cierta manera. Y que a final de cuentas vemos en la historia del budismo también que, pues el arte budista ha jugado un papel importante para la distribución del dharma, ¿no?, y establecer de cierta manera ciertos centros de pensamiento, de práctica y esa cuestión. Entonces, por eso era mi pregunta en relación a esa cuestión, porque muchas veces la forma en como el budismo tradicional trata de platicar el budismo secular es como, no, es que el budismo secular se separa completamente de toda esta cuestión, ¿no? O sea, como si el budismo secular, de cierta manera, inhibiera la posibilidad de que este fenómeno, del que el fenómeno religioso, tal como es un fenómeno religioso, se desborda, ¿no?, hacia la literatura, hacia el arte, hacia la arquitectura, hacia la política, que se desborda este fenómeno religioso, pareciera que nos platican los que no les gusta el budismo secular, como que no, o sea, lo que hace es como encerrarlo, ¿no?, o sea, es como, no, no se puede hacer más de estas cuestiones, se tiene que encerrar el budismo secular en esto. ¿Esto es cierto? O sea, ¿el verdad el budismo secular, como tú lo dices ahora que estás componiendo esta parte de Pali, una persona que se siente inspirada y pueda plasmar la figura del Buda, o sea, una persona que se inspire para hacer algo artístico, o sea, con esa cuestión, ¿realmente el budismo secular apagaría estas opciones? O sea, diría, no, esto no es válido el budismo secular, o realmente ni siquiera intervendría en esto, no es del interés, o incluso motivaría a que se desarrollara esto. Cuesta un poco responder, el budismo secular no es una entidad que haga nada, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, de una relación que ya lleva de años con Stephen Batchelor, es que yo nunca he sentido la presión por parte de él de que yo tuviera que tener ciertas opiniones y como marcar ciertas casillas. En ese sentido siempre he pensado que en eso Stephen predica con el ejemplo, ¿no? No es dogmático, es antidogmático y tiene sus opiniones a veces muy firmes, ¿no? Y algunas está dispuesto a debatirlas y otras no, pero no la veo imponiendo sus ideas, sino compartiendo una visión para generar un debate. Yo me imagino que en ciertos círculos, inevitablemente, como toman un carácter, pues podría ser fácil que esto sucediera, ¿no? Que no se promoviera que alguna gente con ganas de ritual tuviera su espacio. Pero también mi experiencia en algunos de estos círculos es que hay mucho más matiz y diversidad dentro de lo que podríamos etiquetar como budismo secular. Y hay gente como muy antirreligiosa, gente que puede ver como las dos caras, gente que tiene una parte devocional, y he estado en esos grupos debatiendo sobre el papel del ritual, la posibilidad de crear otros rituales, etc. O sea que sí se habla esto. Y también hay una cosa que creo que es fácil aislar al budismo secular como si fuera el único que hiciera ciertas propuestas, ¿no? Y que esto no es verdad. Que tomamos el ejemplo de la reencarnación, que es como el más... No, 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 no se puede quitar esto. No, es un dogma, ¿no? Yo conozco muchos círculos budistas que, en efecto, en la práctica, no se habla de las vidas futuras ni pasadas. No se enmarca, no se formula la práctica en términos de vamos a dejar de reencarnarnos. Nadie ha llegado a ese centro, a ese grupo, porque está harto de reencarnarse una y otra vez. No es lo que forma parte de la realidad de ese grupo en la práctica. La única diferencia es que a veces el budismo secular tiene como el descaro de decirlo... Abiertamente. Y eso es lo que genera tan... Bueno, si quieres ignorarlo, ponerlo debajo de la alfombra, decir como que no existe, vale. Pero si lo dices, huy. Entonces, bueno, creo que nos toca un poquito recibir estos mensajes por hablar fuerte, ¿no? Pero tampoco es del todo justo. Claro, claro, claro. Y ahora, otro factor importante que juega en la tradición budista, ¿no? Y es algo que también hay muchas dudas con respecto de cómo lo concibe, de cierta manera, estas visiones del budismo secular, ¿no? El papel monástico, ¿no? Sabemos que para la tradición budista, pues es fundamental, ¿no? De cierta manera, el papel que juegan los vikus y las vikunis en relación a la preservación, la práctica, la expansión del dharma, de cierta manera, ¿no? Bueno, ¿qué tú me puedes decir desde que... ¿Cómo se llama ver... Ay, perdón, es que estaba yendo mal desde... Pero tú, ¿cómo puedes ver esta visión que tiene el budismo secular con respecto a la figura del monje? ¿Se puede transformar? ¿Puede estar ahí también? ¿No es necesario desaparecerla? O sea, ¿no la concibe como una entidad fuera de tiempo? ¿Se puede mantener ahí? O incluso, ¿es necesario las personas que opten? ¿El budismo secular también se puede servir de los monásticos, ayudarse de los monásticos? Por supuesto. Para mí, el monasticismo es un camino válido más. Quizás la diferencia es que, para mí, seguramente, los entornos de budismo secular en general, es un camino más al lado de los demás. No está más arriba, jerárquicamente. Y tampoco es como el modelo a imitar, que eso a veces implícitamente parece que la práctica es más verdadera cuanto más se parece a la práctica de la persona monástica. Profundizar en la práctica es irse de retiro en una cabaña en medio del bosque. Es maravilloso hacer esto, ¿eh? Pero hay como es que... No es que sea un camino más, es el espejo, es el modelo. Y cuanto más algo se acerca a eso, más potente es la práctica o más pura. Creo que esto es una forma de privilegiar un camino respecto a los demás, con el que no estoy cómodo. Pero es un camino más. Y muchas personas que están más o menos dentro del mundo del budismo secular han sido monásticos. Stephen Bachelorette fue monástico durante diez años y su mujer también. John Peacock fue también monje unos cuantos años. Hay otros maestros, hay personas a veces que han sido monásticas, alumnos y compañeros en el budismo secular. Hay un gran respeto por eso. Cuando yo hace diez o doce años conocía a Stephen y tenía como dudas sobre cómo profundizar, él me sugerió que me fuera a Asen o fuera a un monasterio. Y yo tengo un gran respeto a las personas monásticas. Yo tomé ordenación temporal en Birmania hace años. Pero para mí es esto, es una opción más, es una de las formas de vivir el Dharma. No quisiera convertirla en el modelo. Porque sí, el monasticismo es entrega total a la práctica. Pero también a cambio de reducir la diversidad de actividades que realizas. Claro. Entonces, ¿qué dice esto de la gente que tiene una familia o que vive en la ciudad? O que no pueden realmente practicar al completo en esa forma. Creo que manda un mensaje. Justo ayer en el prólogo de un libro leí como la pregunta de cómo sería el budismo si quien lo hubiera preservado fuera gente laica o monástico. Y esto no es por quitar ningún ápice de respeto por la grandísima labor que ha hecho la institución monástica para preservar estas enseñanzas y todo el valor que tiene. Pero el monasticismo es una cuestión de grupo y de comunidad. Tú, técnicamente, puedes ser monje en un piso en medio de Santiago de Chile o de Madrid o donde quieras. Pero no es lo mismo. Claro. Y la institución monástica tiene que poder existir y subsistir y florecer en otras culturas. Y quizás no es tan fácil que esto suceda como en otros países. Ok, ok. Sí, porque la figura del monje, al final de cuentas, es algo que siempre de las tradiciones enaltece o por lo menos es muy relevante. Sin embargo, luego la figura del laico queda como por detrás. Como que si no fuera importante, como que es un fantasma por ahí. Y luego nos damos cuenta cuando revisamos los uttas del Buda que sí. O sea, el laico es un papel fundamental también para el dharma. Necesariamente el laico es el que mueve de muchas formas el dharma en esa cuestión. Y luego se trata de desdibujar en algunas visiones tradicionales la importancia del laico. Bajo este entendimiento de otra figura más que es el monje, otra figura más que es el laico budista, vemos esta posibilidad que tiene el dharma, diversas formas de ejecutar el dharma, diversas formas de práctica. Y al final de cuentas, el dharma es un fenómeno diverso, la diversidad del dharma. Podríamos entender entonces que el budismo secular forma parte de estas ramas del dharma. O sea, no se pretende desde el budismo secular separarse y decir, no, es que nosotros no somos como el budismo tibetano, el budismo zen. No, nosotros somos como algo diferente. No, si no es parte, si hay dentro de tu propia experiencia y los círculos que has estado, esta cuestión de abrazar también y decir, somos parte también del mismo tronco común. Estamos aquí también junto con el budismo zen, junto con los budismos mahayanas, junto con el budismo varyanas, terabadas. Si hay este acercamiento de cierta manera o si hay una cuestión de nos cosemos aparte en esa cuestión. He visto ambas cosas. Creo que la intención original siempre fue mostrarlo como otra forma de budismo. Y a veces se ha presentado como, bueno, esto es una reforma más radical que... Bueno, no sé si es la mejor forma de explicarlo. Pero es otra escuela del dharma, ¿no? Es indudable. Pero también conozco a gente en este círculo que, cansada de las críticas, cansada de tener que justificarse, cansada de los mensajes de esto no es budismo, empiezan a pensar, pues quizás sería más fácil si no nos llamáramos budistas, ¿no? Hacemos otra cosa y ya está. Y bueno, es un camino válido, ¿no? Es lo que ha hecho el mindfulness, por decirlo de alguna forma. Entonces, a veces frente a ciertas críticas tienes la respuesta fácil de, bueno, no sé, yo no hago budismo, es otra cosa. Lo cual es una respuesta, como digo, un poco fácil. A mí me daría un poco de pena que esto sucediera de esta forma. Porque creo que, a lo mejor es que no llevo suficientes años recibiendo palos sobre si lo que hago es budista o no. Pero tengo mucha relación con budistas más tradicionales, ¿no? Y que no nos entendemos bastante bien. Y para qué esconder los orígenes indudables, ¿no? Es un hecho que los orígenes de esto es la tradición budista. Se usan textos budistas constantemente. Se va al origen de los textos. Para mí sería una pérdida desmarcarse completamente del budismo. También porque creo que alimentaría los problemas de colonización del conocimiento. Y creo que admitir de dónde proviene, cuál es la fuente del conocimiento que estás impartiendo, pero también repensando y siendo creativo con él, creo que admitir esa fuente, ese origen, es un respeto a la tradición en sí, de la cual te estás beneficiando, a tus maestros, a tu linaje. Y es una admisión de que estás usando conocimiento y sabiduría de otra cultura, de otro tiempo, y hacerlo de forma respetuosa. No significa que no puedas cambiar una coma, ¿no? Pero lo estás haciendo con un reconocimiento de dónde viene y además te permite... O sea, creo que puede ser un freno contra posibles dogmatismos o... O sea, mantener un contacto con el budismo y con la tradición te permite que el budismo siga siendo como una crítica a lo que estás haciendo. De forma que cuando tú sigues evolucionando personalmente en tu propia práctica y también a nivel colectivo en cuanto a... el movimiento del budismo secular, pues tú te sigas refiriendo constantemente a los textos, a la tradición para ver quizás de qué forma la tradición puede criticar lo que hace, cambiarlo y ayudar a que la cosa siga evolucionando. Cortar las raíces... No sé, me parece un poquito adolescente. Sí, claro. Y esta dependencia, como tú lo... sana hacia los orígenes, ¿no? El budismo secular se nutre, de cierta manera, de lo que entendemos... Que desde lo que entiendo desde la academia se llama el budismo temprano, ¿no? El budismo temprano es donde se nutre. Mi pregunta aquí sería, pero también de alguna forma, eventualmente, o de alguna manera, también hay acercamiento hacia otros textos, por ejemplo, del budismo mahayana, ¿no? Por ejemplo, una aproximación hacia el Sutra del Diamante o hacia el Sutra del Corazón, el famosísimo Sutra del Corazón, o estas posturas, por ejemplo, de budeidad o estas situaciones que tienen que ver más con estos aspectos más, podemos decirlo, trascendentales. ¿También hay ciertos ápices? O sea, sí también hay esta libertad, no solamente depender del budismo primario, sino también ir a la exploración de estos textos. Sí. También podríamos entender el budismo secular como una actitud, como una perspectiva, una forma de acercarte al budismo que puedes aplicarla a la tradición budista que quieras. Muchas veces se hace con el budismo temprano, por cuestiones históricas, ¿no? ¿De dónde ha venido el budismo secular? Pero también ha habido mucho diálogo con el Zen. Y normalmente hay gente del Zen interesada en el budismo secular por cierto tipo de discurso no dogmático que tiene el Zen. La gente del Zen a veces es más como receptiva al mensaje del budismo secular que otros. Pero hay dos cienes del budismo secular que, si uno las mira bien, suenan un poco Mahayana. O incluso más, borrar las fronteras entre el samsara y el nirvana. Es como si, de alguna forma, a veces me ha parecido que a nivel personal, en el caso de Steven, y no es que quiera reducirlo todo a él, pero también es como, ¿no? Ha sido y sigue siendo mi mentor. Con su entrenamiento Mahayana, ¿no? Como monje Gelukpa, de la tradición tibetana, entrenamiento de años para ser geshe, o sea, ¿no? En lógica, epistemología, Nagarjuna. Steven tradujo a Nagarjuna. Y luego en el Zen, con todo ese bagaje, luego él lee los textos del Canon Pali y ve otras cosas, ¿no? O enfatiza otros textos. Siempre he pensado que de ahí salen algunas cosas de las que dice Steven y que, por consiguiente, han formado parte del budismo secular. Mi amor máximo es la tradición Pali, pero a veces encuentro ideas muy interesantes en el Mahayana, en el Vashvayana, en el Zen. Hay una gran riqueza ahí. Y yo creo que es que sí, se puede secularizar, se puede adaptar o usar el nombre que sea cualquier tradición budista. Claro. Y, bueno, ahora que hablamos dentro de la enorme diversidad budista, ¿no? O sea, toda esta diversidad que existe de escuelas y que, de cierta manera, también está latente y el budismo secular. Pero acá pasa algo que seguramente también ha de pasar allá por tus tierras, ¿no? Aquí existe, como que empezamos a tener ciertos choques, ¿no? Con posturas, algo que aquí estamos conociendo como el New Age o la Nueva Era, ¿no? De repente llegan estas posturas y agarran la imagen del Buda, frases del Buda que nunca existieron, con una relajadeza y dice, esto es budismo, esto lo dijo el Buda, los cristales sirven para alinear chakras, y empiezan a agarrar de cierta manera, ¿no? Y, de hecho, utilizan mucho esta ambigüedad que tú dices, ¿no? De, no somos budistas, pero cuando nos conviene, sí somos budistas, pero también hacemos esa cuestión. Entonces, de repente, la gente comienza como a... Si de por sí hay una complejidad de una enorme diversidad del budismo, ahora se agrega a esta corriente que aparte es muy, muy, muy... En redes sociales, en los medios de comunicación, es muy fuerte. O sea, en verdad, domina mucho de la opinión pública, ¿no? En esa cuestión, por lo menos acá en Latinoamérica. ¿Crees que, de cierta manera, el budismo secular también aporte al Dharma una posibilidad de un diálogo un poquito como para crear o crear de cierta manera puentes con estas posturas? O también, ¿por qué no decirlo? También ayudar a las propias tradiciones budistas a marcar ciertas líneas de decir, ok, aquí ya no es esto. O sea, como en esa cuestión. Porque si hay... O sea, y te lo confieso, o sea, muchos de los topes que en mi contenido luego tengo es muchas veces con posturas del New Age, ¿no? Donde hablan y dicen, es que eso no es, porque Buda era un extraterrestre. O sea, en esa cuestión iba a venir y, o sea, y todas esas cuestiones que dices, a ver, espérame, espérame, se me sale del contexto en esa cuestión. ¿Tú cómo ves esto frente también al budismo secular? O sea, ¿crees que puede también ayudar incluso a la propia tradición de decir, hay frontera o hay un puente de comunicación con este fenómeno también que es súper diverso e importante como es la nueva era, ¿no? Ah, claro, el New Age es una fuerza cultural y comercial inmenso, ¿no? Yo tuve una época que me dedicaba a hacer fotos y pedía a mis amigos y a mis amigas que me mandaran fotos cuando vieran a Budas en follerías, en una discoteca en Ibiza, ¿no? No sé, me acuerdo una que era un tipo de botella de Ginebra, creo, que se llamaba Buda, no sé qué, ¿no? no sé si el budismo secular en particular tiene como nada que ofrecer en este sentido. Aquí sí puedo barrer un poco para casa con mi amor por el estudio del budismo, ¿no? Y mi faceta académica. Creo que lo que ayuda aquí es un poco de estudio, es un mínimo de consciencia histórica de la evolución del budismo y eso es algo que muchas budistas tienen cero interés, ¿no? Y nunca lo he comprendido porque no, 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 esto no va de cosa intelectual, es practicar y ya está. Pero bueno, siempre practicas en base a alguna teoría, ¿no? Aunque tú no la sepas y si no la sabes tú, te la están decidiendo a otros. Yo creo que la tendencia anti-intelectual hace más daño que bien. Pero también me alegra saber que los contactos que he tenido también con Latinoamérica es gente con ganas de estudiar también el budismo, ¿no? Gente que a lo mejor sigue el trabajo de Bipo Anadayo o que estudian en las siedras tibetanas y eso me da esperanza porque a veces, bueno, pues si tú dices que Buda fue un extraterrestre, pues estaría bien que pudieras mostrar en qué basas esa idea. Luego, dentro del New Age, digamos, no me voy a meter, si para el New Age hay un Buda New Age que es un extraterrestre y tal, bien. Pero el budismo nunca ha dicho que el Buda viniera de otro planeta. ha dicho que no era humano, pero no ha dicho que fuera extraterrestre. Claro, claro. Digo, eso es porque al final de cuentas creo que en Latinoamérica ahorita estamos como en este fenómeno, ¿no? donde que sí hay una fuerte, incluso hay los propios personas que ven el canal y otros budistas dicen, es que sí hay una dominación del New Age frente al budismo, ¿no? O sea, es todavía ahorita débil de cierta manera el budismo, por lo menos si lo aíslo solamente a México, es débil el budismo en México en relación a lo que el New Age tiene acaparado, ¿no? En relación a medios, recursos, posibilidad de plática, las cuentas de TikTok que son de New Age crecen de cero a cien mil seguidores en tres segundos, los de los budistas dos mil, tres mil. Claro, eso puede ser a lo mejor diferente en distintos países, ¿no? Es una fuerza imparable. El New Age suena muy fácil y al final lo que hagan los del New Age es cosa de los New Age, ¿no? Sí que está bien a lo mejor poner unos límites. Me acuerdo cuando escribí un artículo sobre citas de Buda falsas y tuve unos cuantos comentarios diciendo qué más da, ¿no? Si esto viene de Buda o lo dijo Gandhi o es de Kung Fu Panda, ¿no? Lo digo porque hay una famosa cita falsa de Buda que es de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, sí. ¿Qué más da? Yo digo, vale, a lo mejor me importa, pero esto no justifica que tú puedas escribir esto lo dijo Buda. Si no importa, ¿por qué dices que lo dijo Buda, ¿no? Si no importa quién lo dijo, pues porque sí que importa, porque decir que lo dijo Buda pues le da como un cierto caché. Claro. Y, bueno, ante eso lo único que puedes hacer es informar y quien tenga interés lo mirará y quien no, no lo mirará. Si tú puedes encontrar el origen de esas citas como la de Kung Fu Panda, pues dices, pues, claramente esto no lo dijo Buda, viene de Kung Fu Panda, ¿no? Claro, claro, Y ya como para ir un poquito ya cerrando nuestra conversación, ¿tú qué le podrías recomendar a una persona que de por sí, por ejemplo, caso latinoamericano, ¿no? Está interesada en el budismo, ahora específicamente en el budismo secular, pero si de por sí ni hay instituciones cerca de ellos, ¿no? Ni hay maestros cerca de ellos. Ahora, budismo secular, si les interesa el budismo secular, que no hay un ente, no hay una institución, no hay, ¿cómo de cierta manera una persona que está interesada en el budismo secular podría acercarse al budismo secular? Si esto tiene alguna lógica, ¿no? En relación a esta cuestión, ¿cómo podría? Sí, tiene mucha lógica, pero es muy difícil responderlo porque estamos muy en early days, ¿no? Es muy pronto. Sucede incluso en inglés esto. Hay grupos, círculos de práctica online. Hay algún curso online. En español, pues hay algunos libros de bachelors producidos, existe mi blog, creo que existe algún otro blog también. Y alguna gente interesada en establecer conexiones, pero al final la gente tiene que espabilarse y autogestionarse. y algo que yo me he encontrado mucho es gente con mucho interés pero con muchas ganas de que se lo den todo masticado. Yo recibo mails con bastante frecuencia a través del blog de gente que me pregunta cosas que si pasaran cinco minutos en mi web las encontrarían, ¿no? Pero hay como ese impulso de ¿qué libros puedo leer? Bueno, pues me he currado bastantes artículos son los recomendados. Claro, claro, claro. Y en ese sentido no se puede hacer de otra forma que la cuestión orgánica de que la gente se conecte a través de mi blog si quieren o a través de internet busquen a gente con intereses similares y se encuentren ya sea físicamente u online. Hoy en día es muy fácil ¿no? y establecer grupos de práctica de alguna forma tengo interés en poder acercar el budismo secular ¿no? este tipo de enfoque y el budismo temprano a las comunidades hispanohablantes pero no no puedo hacerlo mañana digamos no tengo un doctorado que terminar tengo que entonces sí que me siento con ganas de poder contribuir a ese interés que hay en gente en España y en Latinoamérica pero las cosas creo que van a no pueden ir más rápido de lo que pueden ir claro completamente y por ejemplo y últimos dos preguntas así de que se surgieron que para mí son importantes también dentro del budismo secular este fenómeno que se da mucho en la actualidad pero que incluso se ha presentado en la historia del budismo ¿no? algo que que he platicado con diversas personas que también hacen este énfasis la multitradicionalidad en el budismo actual ¿no? sabemos que hay personas que comienzan en una escuela pero también de cierta manera tienen accesos a textos del budismo zen pero también asisten a zangas del budismo tibetano pero a la vez también se metieron en un curso de budismo pali este fenómeno de la multiculturalidad ¿no? del budismo ¿no? que como como decimos aunque pareciera que es algo que nos estamos inventando en la modernidad ¿no? en realidad ya ha existido a lo largo de la historia del budismo ¿no? y más frecuente de lo que creemos incluso ¿no? en esa cuestión ¿tú qué crees por ejemplo en el budismo secular crees que sea de cierta manera hijo de esta multiculturalidad porque de repente me sabe me trae este sabor a que tiene este ingrediente de multitradición de cierta manera aunque está sabemos cimentado basado en el budismo temprano tiene esta apertura de la multiculturalidad ¿no? ¿es un hijo de la multiculturalidad? ¿es una consecuencia de esta multiculturalidad en el budismo o cómo lo ves en relación al budismo secular? yo lo que veo es que hay realmente hay muchas personas en el budismo secular que también practican en entornos más tradicionales de la bada o zen en tibetano menos hay menos overlap ¿no? hay menos coincidencia pero este fenómeno de practicantes híbridas sucede en el budismo secular con el zen y con el de la bada para mí es algo sano no es algo intrínsecamente peligroso o malo hay un peligro también ¿no? hay que dejarlo claro y hay que evitar el peligro de estar saltando de una cosa a otra y nunca comprometerse nunca profundizar pero eso no significa que la única alternativa sea un solo camino y nunca nutrirse de los demás caminos hay un punto medio entre esos dos extremos claro de la cosa ecléctica por porque sí y la cosa completamente cerrada se puede ser practicante como de dos tradiciones a la vez o principalmente de una pero también estar abierta a de vez en cuando a informarse de otras formas de budismo yo me acuerdo cuando estaba una época viajando por India y por Myanmar que hubo un momento que tuve como un un exceso de la barra y y rápido abrí y me puse a leer como historias de maestros zen ¿no? y durante una tarde ¿no? y fue algo como refrescante que en ese periodo de práctica tan intensa me dio una vitalidad y estuve tres o cuatro días practicando como en base a a un par de de historias zen y me sirvió en ese momento ¿no? para para distraerme de la práctica pero de forma un poco sana no distraerme del todo así que yo creo que es algo positivo se puede hacer bien el peligro no significa que deba evitarse hacerlo ¿no? sino que hay que evitar el peligro no es que como hay peligro no hay que mezclar no hay que hacerlo siendo consciente de no caer en el peligro y como tú has dicho la historia del budismo está llena de esto el terabada moderno es un híbrido del terabada tradicional y de ciertas ideas de los misioneros protestantes el budismo tardó unos cuantos siglos en tomar una forma propia en China ¿no? y hubo muchos experimentos muchas escuelas basadas en un solo texto o en un solo autor luego varias escuelas que intentaban hacer como síntesis de todas esas escuelas pequeñas como para crear un budismo significado y algunas funcionaban otras no ¿no? hasta que llegaron algunas formas que sí han perdurado más ¿no? como la filosofía Huayán el budismo Chan etc. pero hubo muchos experimentos y mucha mezcla estaban bueno importando el budismo de occidente para ellos ¿no? de India y traduciendo culturalmente todas esas enseñanzas y mezclar con el taoísmo mucho sí al final de cuentas el budismo nunca ha sido como exento de los procesos sincréticos o de asimilación no religiosa siempre está presente nunca incluso el budismo del buda histórico tiene tiene cosas de fainismo tiene cosas de brahmanismo tiene cosas más originales pero es un híbrido el budismo original es un híbrido es súper 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 interesante y ya ahora sí como para hacer porque ya ahora sí se extendió la entrevista digo es que yo podría hablar ahora de estos temas pero bueno una cosa que me interesa mucho el papel de algo que como que hemos tratado de llamar divulgadores del Dharma ¿por qué divulgadores del Dharma? como tratar de diferenciarlo ese papel de por ejemplo maestros ¿no? al final de cuentas no sé si a lo mejor es probable que te haya pasado que luego algunas personas te pueden acudir a ti pidiendo como concelo espiritual no, no, es que a mí me pasó esto no, es que y ahí en esa cuestión entonces como marcar esa diferencia de divulgador es que yo soy un divulgador del Dharma yo soy un maestro del Dharma ¿no? en esa cuestión ¿tú cómo ves el papel del divulgador del Dharma y la diferenciación? sí debemos hacer esa diferenciación de decir ojo hay monásticos maestros gente especializada o de plano eso ya tienes que ir con un terapeuta también hay que ser muy ético en decir no confundas las finalidades en esa cuestión a alguien que divulga el Dharma de cierta manera ¿no? que yo siempre creo que el divulgador tiene más permisos ¿no? tiene la posibilidad de 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 hacer énfasis o un acento más que a lo mejor un maestro del Dharma alguien que ya hay una guía espiritual de por sí o ya está dentro de su agenda de esa guía espiritual en esa cuestión ¿tú cómo ves estos papeles o estos roles? incluso dentro del budismo tienes varios modelos de lo que es un maestro o maestra ¿no? en algunas tradiciones se eleva mucho más que en otras o se eleva de forma distinta claro yo un poquito hago ambos papeles ¿no? de divulgador y no me gusta la palabra maestra la verdad pero en inglés es más fácil ¿no? porque teacher no no tiene connotación un poquito menos en español profesor suena universitario y maestro suena maestro elevado ajá sí pero desde los últimos años que he empezado también pues a a enseñar el dharma en retiros en clases creo que la clave es lo que has dicho tú de no confundir el dharma con la psicoterapia para mí esto está siendo clave digamos yo me siento muy nuevo en el panorama y aún descubriendo qué tipo de maestro por soy ¿no? por por falta de mejor palabra yo me siento un puente yo hago de puente entre el dharma y la gente y esto a veces toma más un papel de divulgación por internet en el blog a veces toma un papel de estar pues impartiendo un retiro dando instrucciones de meditación etcétera hay gente que usa instructor en meditación ¿no? que suena un poquito más como más neutro y lo que sí que me encuentro es que en ciertos entornos el dharma está muy psicoterapeutizado está muy psicologizado y hay profesores de dharma que también son psicoterapeutas y pueden hacer este papel yo no y no tengo tampoco el más mismo interés en ser psicoterapeuta de nadie y creo que una forma de delimitar eso es que la gente tuviera un poquito más claro que el dharma se solapa digamos con la terapia porque es terapéutico en un cierto sentido pero que no es lo mismo que la psicoterapia y que mucha gente que va a a centros de dharma a veces también necesita psicoterapia y lo que están buscando a veces es psicoterapia y la combinación de ambos puede ser muy fuerte y en ese sentido marcar esta línea y decirle a alguien esto es una cuestión de terapeuta tienes que ir a una terapeuta para tratar esto y la honestidad y la integridad propia de saber que puedes decirle a alguien y que no estás en posición de decirles siempre con el respeto y que la gente se sienta escuchada y que no no estás quitando el muerto de encima pero es decir yo no estoy preparado para digamos tener ese tipo de relación contigo amar es decir yo puedo darte respuestas meditativas o yo soy un divulgador del del dharma y te puedo señalar libros o webs o autores donde vas a encontrar quizás esa respuesta claro claro sí eso es bien importante porque luego de ahí puede existir muchos problemas en relación a ese tipo de relaciones pero pues bueno muchísimas gracias la verdad es que ojalá que no sea la única vez que nos podamos reunir la verdad fue bastante interesante esta plática y no sé si quieras cerrar con algo como una invitación para que vayan a leer tu blog bueno si quieren está ahí el blog digamos desde que empecé el doctorado sobre todo hace tres años que no escribo tanto o escribo cosas más breves pero sí yo les animo a que lean el blog también estamos empezando una nueva aventura del arma por la zona de España sobre todo aunque habrá alguna actividad online y creo que lo pueden encontrar en mi web que es dharma.cat y ahí pues si quieren ver qué hago pues con él y queda abierta la invitación de si quieres hacer cualquier invitación a la comunidad de Darmatic con mucho gusto para que quede abierta en esa cuestión siempre que quieras vale pues muchísimas gracias Bernard y pues nos vamos nosotros pero no nos vamos y antes decirles que Buddha bless you y nos vemos a la próxima bye